Así es, un emprendimiento privado que la verdad que nos enorgullece a los chaqueños por este emprendimiento que surge en plena pandemia, ¿no? Cómo reconvertir a la familia, un productor chaqueño, un productor de acá del centro chaqueño de Presidencia de Rojas Peña, de productos envasados Don Juan, digamos, que es carne y que hoy lo están comercializando con un producto con sello propio, con bandera chaqueña, que no necesitamos ya traer productos envasados de afuera y ahora también haciendo las gestiones para que pueda trascender las fronteras del Chaco. Así que, la verdad, un trabajo realmente muy cuidadoso en materia de traumatológico, como así también en toda la cadena productiva que esto genera y fundamentalmente de fuentes de trabajo. Pero destacamos que es un emprendimiento netamente chaqueño. Lo que quiero contarles es que esto es la fusión de quienes abastecen la carne, porque no es carne de afuera, y quienes tienen la posibilidad de envasar. Es decir, cómo se fue reconvirtiendo esto y se ha generado un emprendimiento nuevo que garantiza que esa carne no tiene que estar congelada, que tiene 45 días de duración, que tiene todo un proceso cuidadoso de bromatología, tanto así cuando se recibe a todo el proceso después de generar los cortes y el envasado que lo pudimos ver adentro. Realmente, el trabajo es muy cuidadoso. Y, por supuesto, que apostamos a este tipo de emprendimiento con carne propia, con carne chaqueña, con manos chaqueñas que lo elaboran, que los envasan y que hoy los distribuyen a muchas carnicerías chaqueñas. Tuvimos la grata visita del gobernador y el ministro de la producción, Hernán Jalabac, y toda la comitiva. Es un establecimiento modelo, porque no existe en la provincia un establecimiento fase 2 de estas dimensiones. Entonces, por ahí la gente siente curiosidad, sobre todo por el producto que ofrecemos, que es carne envasada. Estamos muy acostumbrados a obtener la carne envasada que venga de afuera. Bueno, hoy, con este establecimiento, es producción 100% chaqueña envasada en el Chaco. Bueno, los productos son básicamente todos los cortes de la media res vacuna. Se envasan todos, excepto uno solo, que es la aguja, que esa la presentamos en otra presentación, con otro nombre, sin hueso. Pero después envasan el 100% de los cortes, que esa es otra ventaja, y el tipo de paquetería que realizamos.